Nueva sección, exponiendo bolsas del gato ¡No! Lo mismo le pasa a la pinche chingadera, ¿se cuyo se llama? ¿Se llama el Badabun? ¿Cuándo has visto que una youtuber exitosa tenga novio? ¿Es cierto o es una mentira? ¿Todo está planeado? Los haters son fans confundidos ¿Y el otro beso? ¿Cuál beso? ¡Esta! ¡Ah! A ver, amiga, ¿te puedo revisar el celular? A ver, amigo, ¿qué quieres ver? A ver, que me quiero tomar unos packs muy interesantes y no estoy segura que se pueda ver en cámara ¡Ah, ya! Sí se puede, sí se puede A ver, déjame... ¡Oy! ¡Lisbeth! ¡Lisbeth natural! A ver, déjame... No, si está el paquetazo... ¿Se vio? ¿No se vio, verdad? ¿Cómo se llama tu nombre? ¿Mi nombre? ¡Lisbeth! ¿Ok? ¿Tú eres Lisbeth? ¿La Lisbeth? ¿La Lisbeth? ¿La Lisbeth Rodríguez? No, esa vieja me cae re mal No, y luego me dijiste que me parezca esa pinche vieja, pero la neta no ¿No eres? No ¡Ah, qué bueno, que me caga la madre! A mí también me chocará ¿Has visto su pinche programa todo pendejo? Dice de, no sé qué, exponiendo infieles esas mamadas Y luego ves parte de esa pinche empresa de mierda la malabuna No, yo sé, güey, yo creo que esa madre está actuado, güey ¡Me caga! Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Ustedes son pareja? No, no te me acerques, por favor ¿No son pareja? No te me acerques ¿No se quieren ganar dinero? ¡Asco tu programa, amiga! ¡Me caga la madre, qué bueno! ¿Tú a qué te dedicas, amiga, o qué? Yo me dedico a todo, amigo Así, a lo que me dicen trabajos Y me dicen, oye, vente a vender aguas, bolis ¡Órale, qué chingo, me encanta nada más! ¿Pero estás segura que no eres Lisbeth? Igual te puedo limpiar el carro y todo ¿No eres Lisbeth segura? No ¿Entonces por qué tienes así las piernas, así, sabrosas como Lisbeth? ¡Ja, ja, ja, ja! Yo pregunto Es que me hice una cirugía para parecerme a ella ¡Es la pinche Lisbeth, Rodríguez, al volante con los campeón dorados! ¡Uaaaaaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Me traza! ¿Tienes novio, Lisbeth? ¡Sí, claro! ¿Por qué tienes novio? Oye, en esta pinche carrera no se tiene novio ¡Ya sé! ¿Cuándo has visto que una youtuber exitosa tenga novio? ¡Nunca! Es que yo llegué para romper tendencias, ¿sabes? ¡A chinga, a chinga! ¿Y por qué tienes el celular entre las piernas? Si yo lo quiero tomar, me vas a decir ¡Oye, cóiganme! Que me estás manoseando O mejor me estás mandando un mensaje subliminal Una señal, sí ¿Crees que sea una señal? Pues, ¿tú qué crees? Ay, perdón, pensé que teníamos un... ¡Ah, sí teníamos un momento! ¡Sí teníamos un momento! ¡Había una conexión! ¡Se me paró! ¡Discúlpame! ¿Por mí o por ella? ¡Oh! ¡Amiga, respétame! Es que también tú estás bien sabrosa ¡Ya lo estás conquistando y me lo quieres bajar! Es que está bien guapo, comemos las dos, ¿no? Vale, amigas, está bien Yo puedo con las dos sin problema Igual, la ventaja es que si veo pelos tuyos voy a pensar que son míos, ¿ves? Están platinados los dos ¿Te vas a confundir, Scorpio? ¡Ah, güey! ¡Bajarse las dos! Las dos cabelleras ahí ¡No! ¡Es que ridicura! ¡Ey! 50 pesos la foto, ¿eh? Ya te vi que me andas grabando ¡Del otro lado! ¿Qué pasó? ¡Ey! ¡Delta 100! A la 20 No, y luego él viene en el ángulo donde se me ven los calzones, ¿verdad? ¿Sí se me ven o no? ¿A qué color son? ¡Para el futuro! ¿Eh? Ni trae pinche chismoso ¡Ja, ja, ja! Venía preparada ¡Para huevo! ¡Ja, ja, ja, ja! O sea, ¿vienes a exponer infieles aquí a Chilangolandia? Es información confidencial ¡Ay! ¿Cómo es que ustedes eligen a una víctima? ¿Se van a un bar a una zona? ¿Avisan o no avisan? ¿Qué pedo? No, 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 sí avisamos ¿No? O sea, le avisamos como al lugar Si nos va a dar chance Porque qué vergüenza llegar con una... Si nos ha pasado Nos llegó a pasar al principio Establemente... ¡No pueden grabar aquí! ¡Ajá! Es como que es neta Pero bueno, ¿no? O sea, sí les avisamos como Oye, qué onda O a veces es más fácil, ¿no? Es como que voy Estoy comiendo Está bien bueno Me gusta Y yo como que ¡Ay, amiga! Tómate una foto Y yo, amiga, ¿y cuándo vengo a grabar? Cuando quieras ¡Perfecto! Pásame un número, ¿no? Mañana vengo Entonces, así funciona Y ya, pues el que se fregó, se fregó ¡Me vale la p*** gente! ¡Me vale! A mí, me vale A ver ¡Explicame qué es eso! ¿Es cierto o es una mentira? ¿Todo está planeado? ¿Todo está actuado? ¿O es de la vida real? Mira, es como casas de la vida real aquí No, una cosa sí te voy a decir, ¿eh? Que la realidad supera la ficción Porque realmente lo que tú ves en los videos Yo lo minimizo muchísimo ¿Cómo que lo minimizo? Porque hay cosas mucho más fuertes O sea, ¿hay cosas que no pones? ¡Claro! ¡Claro! La edición se quita un montón Una cosa que no hayas puesto Que dijiste, chinga, tu madre Este ni siquiera lo voy a poner A veces que se involucran como con la mamá O cosas así ¡No mames! O sea O cosas como de incesto Que se metió con su misma mamá Con la mamá de la otra Pero sí hay incesto Entre primos Entre... sí hay ¿Por qué la gente es tan pinche morbosa Y se ve tanto esa madre en especial? Lo que pasa es que a todos nos han sido infiel ¿A ti te han sido infiel? Yo les doy chance Pues es que me dijo O sea, soy demasiado para una sola No, 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 claro No, sí Eso sí Tengo que estar compartido Tienes toda la razón Y esa chingada que acabo de ver Amor Amor, ¿quién? Es la cosa de la empatía Porque a todos nos ha pasado Y es como a ver Cómo reacciona la otra persona ¿No? Entonces yo creo por eso La viralidad de este programa Oye, a ver Pero también aparte Aparte de esta madre Que es como Muy lista Pero también muy criticada Lo mismo le pasa a la pinche chingadera A esa cosa llamada Su nombre es Badabun Todo el mundo da el pinche diablo, cabrón Todo el mundo se pelea con Badabun Pero todo el mundo lo está viendo Todo el mundo saca videos contra Badabun Es que ¿sabes qué? Yo creo que los haters son fans confundidos No, es que sí Te lo prometo Igual a mí me pasa en mi Instagram Tengo mensajes Y te vas hasta arriba Es como Hola mi amor, estás hermoso Por favor contéstame una foto No sé qué Y realmente Eres una zorra Te odio Muérate Oye, en qué momento empezaste a adiarme, no? Oye, tranquilo viejo ¿Qué pasó culero? A ver A ver Préstame tu celular Déjame ver tu celular para ver si eres fiel Si eres fiel No, no soy fiel Ah, ya no seas puto wey Préstame el celular 500 pesos a quien se deje revisar el celular Ahorita ya, en corto Ahorita en corto No revises el celular ¡Hola! No, te voy a dar 500 baros Mira, ¿quién es esa? Ludmica Paleta en pelotas ¿Qué la tienes ahí? A ver No hombre, a ver, vamos a ver ¿Cuál es la clave? ¿Cómo se revisa? Amor Buscas palabras clave, no? Amor A ver, Sandy, porque vivimos en la República Amorosa ¿Quién es Sandy? Mi esposa Seguro Más muestras de amor Diana ¿Y por qué Diana te dice más muestras de amor? No, chacos pendejos Voy a ver cuánto pago por amor, te dice Juan Sánchez ¡Los putillos! ¿Quién está en este grupo? Amor, no lo puedo esconder Es romanticismo Cochino Demente Sucio Violín Caliente ¿Quién es Ivonne? Confirmar mañana vernos a las 9.45 ¡Llego en 3 minutos! Le dice Esa amiga de mi esposa Eso dice Llego en 3 minutos y él contesta Que tengas buena noche No hay pedo, yo llego en 30 segundos O sea que se ven todos los días Me tengo que ir a las 3.30 para la otra bonita tarde ¿Y no me da tiempo de llevarte? ¿A dónde? ¡Ah, le llevas! ¿Eres pinche Uber o qué? ¡Ay, sí! Ahora resulta que te inventas que eres taxista, ¿no? Ahora sí A ver ¿Qué es esto? No mami Mi mujer ¿Sí? No parece, yo la miraba más morenita Y tiene cuatro piernas la mujer, ¿no? Ella y me las mandó también Eso dices Nueva sección Exponiendo bolsas del gancho Andríguez No, a ver No, ya valió más ancho A ver, vamos A ver A la mayoría Vamos, no Y puedes tocar Es una vieja viciosa Pinche chamaca ¿Cuántos años tienes? Veinticuatro Ah bueno, ya descancha el reglamento Sí, ya Cartera ¿Cuánto trae en efectivo? A ver si le pagan bien en Badabun o no Vamos a ver Puros pinches Puros tickets Puros tickets Puros tickets Y doscientos quesos en medio de todos los pinches tickets La deuda, sí No mami Qué miserable, güey No puede ser Una tarjeta del Banamex Pero es del Oxxo Aparte No pinches, mami No puede ser, güey A ver, vamos a ver su verdadera No mames Armando Gutiérrez Qué pedo Era Alberto Luis Alberto Se quedó Lisbeth Ah, mira Tienes, tienes dinero Escalafiero Ah, tienes tu billete de la suerte No, el de la suerte está en otra cartera Ah, tienes dos carteras Es que si me asaltan les doy esta Claro El rico piensa que con una monedita Puede comprar al pobre A ver, a ver, espérame A ver ¿Qué es esto? Calzones No, eso es un desmadre ahí Este, espérate Oye, ¿te gustan los chocolates? Pero me estás moviendo mucho Este es un chocolate para... Es para ti, está bien bueno Ay, qué rico Qué detallazo de tu parte Ay, ya sé ¿Cómo se come este chocolate? Pues así, te lo metes ¿Así? Sí Te voy a enseñar No sale el relleno Las clases, güey Lo abres, ¿no? Ahí está Pues ahora sí, abrenlo acá Vamos a empujar 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 Señor Justicia ¿Cómo va todo? Bien Tengo una amiga de Tijuana Le estoy dando el rol por la ciudad ¿Por cuánto me dejan revisarte el celular en este momento? Ay, ¿por qué no? ¿Tú que son infieles? Somos parejas, bro ¿Somos parejas? ¿Y se mandan packs? A ver, ¿pero quién es el pasivo y quién es el activo? Yo soy el activo ¿Una foto? No, pero te tengo una mejor oferta, cabrón Déjanos revisar tu pinche celular en este momento No ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué es infiel? Te doy 500 baros y me dejas revisar tu celular Órale No, mejor no No, mejor no Aquí el acto en el que se van a atorar un pendejo en vivo y en directo ¿Se le venció el tiempo o nada más no le puso? Se le venció y ya lleva una hora vencido ¡No más! Es que ese güey sí se la mamó ¿Ustedes son infieles o son fieles? Infieles Infieles Él le dio miedo al morenazo, pensó que ya le iba a llegar la tira Mira, ¿te puedes tomar una foto contigo? Te puedes tomar lo que quieras ¿De dónde eres, amiga? ¿Por qué hablas tan sensual? De Venezuela Ande Ay, Venezuela, me encantan las venezolanas ¡Fuerza, Venezuela! Ahí me encaramos aquí y llame a todos Encármate Encármate Encárámense todos Si quieres empiernarte, aquí también tenemos No, pero tampoco me encargan A ver, los dos Sí, sí, tú organiza Oye, en Venezuela todas están así de sabrosas como tú Soy sabrosa ¿Sabrosa? Así, rica Buena Claro, pero estoy ligando ¿Te pusiste celosa? Sí También yo puedo negarte Perdón, no te pongas celosa, para todos tengo Voy a dejar que toque un poco de mi conucho Ah, ok, ok, ok Mira, si lo estamos hoceando Señora, le va a regañar a su esposo Ay, ya ¿Tienes novio? Yo te quito ese defecto, mamá Es que los mexicanos son los mejores Oye, ¿quién eres fiel? Claro Y no tienes paquetaxos ahí que me quieras enseñar uno Que me digas este Uy, enséñame un paquetaxo venezolano A la rea 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 Te digo, no tengo ¿Cómo crees? A ver, déjame ver el celular ¿Pero se asegura que tienes un contacto venezolano que hoy te le dices, mandame tu paquetaxo y te lo manda en Dross minutos? En Dross En Dross En el diario de Dross, tu amigo Pésele el celular Ay, pero es que no sé si él está despierto Este te lo voy a mandar, pero no sé si está despierto No, ya va, quítale el Mándale un audio y le ando bien cachonda, mándame Búscate una jefa que te cocine Dice, porque la última foto que vi tú ya te veías bien, cuerpito bien y demás Y tú, estúpido, estoy gorda No, amiga, gorda se la pones A ver A ver, mándale un audio Pídesele a tú, pídesele a tú ¿Pero no hay ninguno aquí? No ¡Amigas! ¡Ahí están! ¡Ahí están! Pero le, fue una que él se agarró O sea, nomás tú le mandas, amiga No, no sé yo Amiga, entonces ¿quién es? ¿Tú se las mandas? No, es mi amigo venezolano que vive en España y agarró a esta ¡Ay, sí! ¿Cómo no? Vamos a ver, 708, amigas, alemán y así todo Sí hay, sí hay, sí hay Amiga, eres bien cachona, ya te caché ¿Ese dedo que se está metiendo hoy es tuyo o es de él? ¡Ay, ay, chichis! ¡Ay, el chichis! ¡Ay, el chichis y nada! ¡Eso también! Vamos buscando, ven ¡Eso es insobio! Oye, amiga, pero él no te manda a ti Sí, pero te lo guarda en otro lado ¿Te paso mi teléfono? ¿Qué tienes? Yo también me gusta intercambiar fotos ¿Pueden, por favor, pueden besarse tantito? ¿Ya las vi demasiado tiempo? ¿500? 500 ¿Para cada una? Ajá, exacto, para cada una ¿Se besan en la boca? Sí, sí, pero si nos da No, así piquito ¡Piquito! 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 Bueno, si vas a ver nuestras lenguas así A ver, dale, 500 ¿Ya te marcaste? No, me sonido más caro de la puta 500 pesos, lengua tocado Va Pero dame No, dame un billete No, dos Ahorita te doy el trigo Esto es para ella No, 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 no No, no, no No, no, no Ahorita 3 No, dijiste un pequito No, dijiste un pequito Gonna No, dijiste un pequito Un pequito No quería hacer esto de dentro de mi hogar Porque se pone celoso, no por otra cosa Graba esto, por favor, grábalo, grábalo Voy a hacer una historia en este momento Y va para mi novio, le voy a decir, oye, ve Exacto, yo también necesito grabar esto Amor, vine a grabar con el escorpión Y literal, se está sacando el miembro ¿Qué tiene? Tú dime, si quieres que me baje, me bajo No, ¿cómo que te bajes? No seas pinche descarada ¡Qué asco! Si es de las que más has encontrado que tienen más packs ¿O es normal? No, no es normal ¿Si es normal que haya tanto porno y tantos penes y chichis y culos y vaginas intercambiadas? ¿Si es normal? Es que está cabrón Porque a cada rato se pinche, cuelan y se ventilan los packs de muchas Le ha pasado a youtubers ya, a un chingo de famosos Y siguen tomándose fotos los pendejos y mandando Pues es que está rico, ¿no? Pero si está rico, si eres un pinche descarado y ya no hay pedo que lo sepa el mundo No, o sea, sí, o sea, está gacho, ¿no? Que se filtre Pero cuando se lo mandas como a tu pareja o a alguien que te quieres calmer Pero si no lo mandas a tu pareja es del mundo O sea, ¿tú crees que va a estar con tu pareja por el resto de la vida? O sea, ¿tú crees que la venezolana no va a salir al ratito? ¿Videos de la chica de Venezuela en la condesa? El mundo merece, merezo ¿Cuáles son tus futuros planes a mediano plazo? Pues mira ¿Quieres ser conductora, actriz, quedarte en YouTube, ser stripper, playmate? ¿Qué quieres ser? Cuando hay una chiquita que iba a ser teibolera de grano A huevo, en la pinche catedral del pinche table dance en Hong Kong No, pues mira, yo soy actriz, soy licenciada en teatro Pero ¿por qué? Realmente he hecho de todo No abandones tus sueños Me caga que la gente abandone sus sueños Pero no abandono mis sueños Ah, tu teibolera Este, pero luego dije Quería hacer tantas cosas Quería ser doctora Quería ser mercadóloga, administradora, psicóloga Entonces dije, ¿por qué no mejor? Soy actriz Y así puedo ser doctora Puedo ser teibolera Puedo ser todo A huevo ¿Puedes hacer actriz de que eres mi amante? ¿Cuánto me vas a pagar? Ah, ya te pagué un chingo No, literal ¿Sabes cuánto te va a generar este video? Porque estoy yo ¿Y el otro beso? ¿Cuál beso? Esta ¿Por qué no le pones casco al perrito? Verdad, casi, casi Tú no hay pedo Pero el pinche perrito se va a romper su madre Tus redes sociales para que por fin alguien te siga en la vida Oilo, oilo Amigo, no te quiero sacar las cuentas aquí porque sales perdiendo ¿Cuántas cuentas? Tú sácame lo que quieras Me encuentran en mi Instagram como Lisbeth Rodríguez Oficial, donde subo todo el chisme intenso profundo Y en mi canal estoy como Lisbeth Rodríguez Así que si no han ido, vayan a hacer a suscribir en este preciso momento Vayan, vayan Si les gusta contenido basura, es la opción No, tranquilo Bueno, síganla Che, si me caíste chido Hasta eso Eres chida, eres chida morra Invítame a Tijuana, a Hong Kong Ahí con tus amigas de la primaria No, y sí, eh Soy el escorpión dorado y quitamos el grito de agarras Pelucho en el estuche Ay, mía, mía, ya me hizo la cortinilla Yo, yo La quesadilla de tu abuela De México para el mundo Pelucho en el estuche ¡Has la cual se me ha hecho la cortina de tu abuela! ¡Nos vemos! Gracias.